Música Se llama Incierto en Marte Vamos a ver a... Cómo me va hoy porque llevo 123 putas muertes Y creo que va a subir bastante ahora WTF WTF Joder estoy gilipollas Estoy gilipollas, vale tengo un codice ahí Y un secreto justo arriba Y no hay nada más por aquí Oh que guapo Si es el portal ese al infierno de Tochimo No me estoy enterando de la historia mucho Si puedes llegar al terminal más cercano te daremos información Ok Vale has terminado de hablar gilipollas Punto 4 alcanzado Osea que he terminado de hablar gilipollas Como no podía leer estos días porque no tenía ojos Osea no podía leer ningún documento Así que no Me estoy enterando de la historia porque toda la historia te la cuentan por documentos Aparte de Por las misiones y demás Pero eso que sudo polla que aquí estoy para el desafío Luego cuando haga un 100% y demás Me haré 100% de objetos y demás Algún día si eso Y haré 100% lo del run y a tomar por culo Aquí he venido a matar Y a pasarme el reto en mi primera partida en pesadilla y con las restricciones Así que he tomado por culo A ver entonces yo aquí ya estoy What the fuck son 6 Si utilizo esto como cobertura Eso es Utilizando esto como cobertura Puedo pelear contra ellos Había He visto pasar a Ok He visto pasar a 4 o 5 Y digo Hostia no me jodas que voy a pelear contra el 4 o 5 La verdad por suerte solo ha pasado uno Yo por aquí ya estuve antes En estas instalaciones ya estuve yo antes Y antes había una cosa como para pasar por ahí Y para ir hacia la izquierda Ahí hay un desafío de estos de runa Que lo haré si me aburro Pero como tengo prohibido utilizar runa Pues No me serviría para nada Parece que tenemos que subir por aquí Este juego me recuerda mucho a Halo Que tiempo es Te puedes creer que nunca Nunca jamás Bueno Miento pero Nunca nunca jamás he jugado un Halo Nunca Y digo que miento porque en realidad Si que jugué a uno Cuando tuve El Xbox Game Pass este Jugué al Al Halo Que es un RTS Halo Jugué un poquito Halos Clásicos Osea FPS No he jugado nunca ninguno Así que no puedo decir lo mismo Que me recuerda a un Halo o algo Yo Yo si que Si que jugué a los Doom Clásicos Y a los Quakes Y a todas esas Esas sagas míticas Pero Halo no he jugado nunca ninguno Nunca 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 Tengo que darle tío Vale me están mostrando un montón de enemigos Pero un montón de enemigos Que no es Contra los que no estoy Teniendo que pelear Y de recursos Acabé la misión anterior Bastante jodido Así que en algún momento Me tendrán que dar Para recargar O algo Por ejemplo Punto de control Secreto encontrado Este es el que hemos visto En... En el mapa Si hemos encontrado el secreto Es que no tenía que ir por aquí Tengo la motosierra A tope Ok Si la gasto Ya sé por donde Por donde tengo un poquito más Esto debería ser una caja de munición O eran parecidas A esas Vale entonces tengo ahí El desafío para hacer Y por aquí empezarán a ser los enemigos Supongo Voy a ir con el lanzapepos Ah no espera Estoy volviendo Entonces como coño voy hasta allí Se puede seguir subiendo A no ser que Claro las Encontrar una Xbox ahora Supongo que estará jodido Y... Me parece que no hay emuladores Que funcionen bien O algo así me comentaron Punto de control alcanzado Era por aquí Estoy gilipollas Ah... Me parece que no había emuladores Que... Que funcionen demasiado bien No sé si era de la clásica O de... O de qué Xbox en concreto Vale es por aquí Voy a ir medianamente rápido Porque quiero... Realmente quiero hacer un rancito De... De Dinocrisis Vale sí Por aquí estoy interconectada con... Lo otro Y sigo viendo... Putos demonios voladores de esos Que me da por culo Sabía yo No estoy mirando una mierda el mapa Pero me estoy encontrando toda la mejora de camino Y no puedo mejorar las armas Pero si el traje Y creo que tengo... Suficientes... Fichas de apretor para... Para una mejora guapa Así que... Punto... Cuantos puntos de control me van a dar Sin... Tener ni un solo combate Pero bueno... Me están dando munición Que es justo lo que yo necesito Así que... Puta madre... Ojo... Todo el sacrificio ahí Que guapo Todas las vísceras ahí... Son varios sacrificios aquí en la mesa Más munición... Dámela... Dámela toda... Eso es... Alguna cosita por aquí... Alguna cosa... Una vez me acerqué a un terminal Y me puso secreto encontrado Y yo no tenía ni puta idea... Un codice... No tenía ni puta idea De que secreto me había encontrado Porque no había nada Así que desde entonces me acerqué a todos los términos Por si acaso... Nada... Que poco me gusta pensar... Últimamente... Se supone que es mi punto fuerte Y lo hago... Demasiado poco... Últimamente... Vale... Esclusa sellada... Aquí va a empezar la fiesta... Supongo... Aquí va a empezar la fiesta... O no... Esclusa sellada... Y no me dejas abrirla... Pues tu puta madre... ¿Y por dónde es? Por aquí viene... Vale... ¡Oh! Estoy ciego... He mirado todos los putos términos... Y no había visto esto... Su puta madre... El personal de Olivia... No está en la base de datos... De instalaciones registradas... Necesitarás un pase de nivel alfa... Para localizarlo... Autorizado... Ojo... La oscuridad del final... Los hombres... Serán monstruos... Espero que no seas un bot... Deadit6374... Muchísimas gracias por el follow... Muchísimas gracias por apoyar el canal... Si no eres un bot... Si eres un bot... Que te follen... Espero que no seas un bot... Porque me acabas de joder... Todo el texto... De la misión... Así que si eres un bot... Me cago en tu puta madre... Que no se ha oído... Y no me he enterado... De lo que me han dicho... Básicamente... Pero bueno... Yo que sé... Tiene pinta de que eres un bot... Porque no estás hablando... Así que... Quiero que hables... Y no estás en la lista de viewers... Así que eres un puto bot de mierda... Ahí te follen... Hijo de puta... De buena... Si eres persona... Pues... Lo siento... O no... Que te follen también... Nah... Gracias por el follow... Gracias por el follow... Amigo... Yo aprecio el follow... Como... La sociabilidad... Joder... Ah... Es culpa del... Infierno... Que han abierto la puerta... Del infierno... Si... Si son... Ojo... Tu puta madre... Es frustrante... A mi también me llegan puros follow de... Si... Es que es una... Es una mierda... No puedo usar el lanzapepos... En point blank... Ojo... What? ¿Quién me ha disparado? Si no me ha disparado nadie... Tengo que salir a tomar por culo... Porque... Me dan... Me viene... El... Otro... Y me da por culo... De hecho voy a usar la Gatling... A tomar... Por culo otra vez... Ah... Bueno... Lo iba a decir 5 veces seguidas... Tengo menos repertorio hoy... Que su puta madre... Me parece que me he pasado un poco con la Gatling... Si me acerco demasiado... Me come la cabeza... Literalmente... Y hay otro... Me ha aparecido el gordo... Necesito... No, esto no... No, esto no... ¿A qué botonera? ¿A qué botonera? ¿A qué botonera? ¿Dónde tengo el puto lanzapepos? Macho... Voy a tener que hacerlo... A la vieja... ¿Dónde está el lanzapepos? Aquí... Joder... Macho... No te acerques tanto... Que me come la cabeza... Y el macho alfa... Creo que sale... Cuando... Mato al bicho... Ojo... Ahí está... ¿Qué pasa Kumba? Muy buenas tío... Ahora... Ahora te leo... Estoy ocupado... Tengo una pequeña plaga demoníaca... Y está viniendo un macho alfa por mí... Ahí está el macho alfa... Ahí está... He partido el cuello... Vale... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ojo... Otro de los... He tenido que recurrir a esto... Punto de control... Punto de control... Ahí estamos... Ahora puedo leer alguna... A ver... Que os fue allí en demonios... Eso es... Ahí estamos... Ya va tocando volver a los streams... Ahí a tope... Mis 8 o 10 horitas al día... No te mueras ahora... Había pillado punto de control... Pero... Me daba por culo de morirme ahora... Creo que a estos... Los voy a matar todo el rato de la misma forma... Porque... Es lo más fácil... Los paralizo... Mientras tenga el fusil de plasma... Los mato con el fusil de plasma y... Oh... What the fuck... Se ha liberado demasiado rápido del fusil de plasma... Se ha liberado demasiado rápido... Se liberó demasiado rápido... Se está lleno de enemigos... Se está lleno de enemigos... Hostia... La que he liado ahí tú... La que he liado ahí... Ah... Toma el perro... Muerto... Vas a pillar toda la vida... Que... Punto de control alcanzado... Eso es... Otro que pillamos a la primera... Y vamos a ver si nos pasamos este doom... Nos retó el gomo... Y estamos aquí aceptando el reto... Un poquito... Con un poquito más de dificultad... Y con algunos desafíos extra... A ver si... Soy digno de... Del desafío... Que el gomo sabe que... Que hace mucho que no juego shooters... Y dice... Pues te voy a poner un shooter... Y aquí estamos... Jugando... Un pequeño shooter... Para variar un poco... Que me viene bien... Porque así traigo... Más variedad a los canales... Tenemos el desafío este... Que nos dan runas... Ah... Yo las runas las tengo prohibidas... Para aumentar el desafío... Vamos a ver lo que dice el pavo este... Primero... No sé cómo cambiar a granada... Seguro que hay un botón... Pero no tengo ni puta idea... Ah... Eso... Voy a intentar hacer el desafío... Simplemente por curiosidad o algo... Pero... Los desafío dan runas... Y yo las tengo prohibidas... Así que vamos a mirarlo... Y si no me lo paso rápido... Pues da igual... Consigue las 15 reírques infernales... Y llega al altar... Antes de que se acabe el tiempo... Iniciar el desafío... Pues venga... Vamos a darle... Vamos a ver de qué va esto... Solo por curiosidad... No... No porque me vaya a dar algo útil... Porque no... Recompensa disponible... Inmoviliza en vuelo... Aumenta significativamente... El control del movimiento en el aire... Después de un salto doble... Es una runa parece... Y yo no puedo usar runas... Pero bueno... Yo qué sé... Vamos a hacerlo... Por los hajillas... Supongo... No sé si de un salto llego... Me aceleraría bastante la... Sí... Llego de un salto... Me acelera bastante el desafío... Creo que me deja otra runa... Y me sobran... Cuatro segundos... Vale... Ahora sí... Ahora sí... A la primera... Pues no sabía muy bien cómo era... Y pues costaba un poco... Pero a la segunda... Me han sobrado cuatro segundos... Súper easy... Súper easy la puta mierda esta... Vamos con lo siguiente... Que a mí lo que me interesa... Pasarme la puta misión... Bastante, bastante mejor... Así que aquí estamos dándole a tope... Ya... Al stream como siempre... Punto de control alcanzado... Esto está lleno de sangre... Vale... Un escudo que me viene de puta madre... Y un poco de vida... Vamos a ver qué hay por aquí... ¡Uh! Enemigo nuevo... Y estos... Estos los recuertos del stream de gomo... Hacen cargas... Y es lo único que recuerdo... Que hacen cargas... Pero vamos que... Me van a matar de una... Si tuviera... Una especie de dash... O algo para girar rápido... Yo creía que se iba a pasar de largo... Pero... Creía que se iba a pasar de largo... Y me ha quitado la mitad de la vida... Vale... Vale... Sí... Son muy débiles por la espalda... Son muy, muy, muy débiles... Ese es claramente el punto débil... Hay dos ahora... No tendría que... ¡No! ¡Mierda! ¡Me he quedado atrapado! No tendría que desperdiciar armas por delante... Tendría que solo disparar por... Es que son dos, tío... No tendría que desperdiciar ninguna munición... Pegándolos por delante... Como he hecho antes... No me quedan balas de nada, tío... Joder... No me quedan balas de nada... Uno menos... Y dos menos... Ahí estamos... Punto de control... Eso es... No ha sido la primera... Pero... No he tardado tanto... Vamos a pillar todos los recursos que haya por aquí... Incluyendo... Esto que es... Informe... Bueno... Vamos a pillar todo lo que haya por aquí... Vale... Pues vamos a descargar el mapa... Que creo que era este terminal... Mapa actualizado... Ya tenemos todo el coso por aquí... Tenemos el objetivo... Aquí a la derecha... Y la zona para continuar... Por ahí al fondo... Ok... Se está comiendo al colega... Parece que ese demonio se ha llevado tu pase de acceso... Oh, tiene el pase de acceso... No se puede acceder a la estación del tranvía sin autorización... Ok... Punto de control... Alcanzado... Necesito... Daño 4 player al fondo... Me lo voy a guardar porque van a ver... Bicho es gordo seguro... Necesito encontrar ese pase... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!